Chicos, ha llegado el día, Pokémon Day en Pokémon Unite, nuevos eventos, nuevo desafío, nuevo Pokémon gratis y obviamente, como veis ahora mismo, nuevo Pokémon Koopa, Pokémon singular, el cual me ha sorprendido para bien o sea, yo me esperaba en Clefable y hemos tenido la gran sorpresa de tener a este Pokémon tan tan chulo este Pokémon singular, que tiene pues su forma desatada, que ya la veremos que también está en el juego y también su forma normal, que es esta de aquí, de hecho la imagen promocional mola muchísimo con el tema de los Donuts y básicamente en este vídeo voy a hablaros de este Pokémon, también voy a hablar de lo que vamos a subir en el canal porque hoy se vienen un montón de vídeos y mañana y pasado y pasado, o sea, un montón de contenido nuevo al canal así que suscribiros, ¿vale? No os perdáis nada, porque vamos a ver gameplays de este Pokémon, las builds de este Pokémon cómo conseguirlo totalmente gratis, el nuevo evento que va a llegar el fin de semana, o sea, un montón de cosas pero bueno, vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar por Koopa, simplemente centrándonos en el Poké, ¿vale? viendo el Poké en Unite quiero este vídeo de hacerlo de introducción, para también enseñaros los trailers, ¿vale? estaréis viendo ahora mismo ya el clip, ¿vale? en mi cuenta de Twitter lo siento por la calidad y todo, pero bueno, al final es un clip de Twitter, no tiene mucha más calidad y para ver lo que hay que ver, nos vale aquí, ¿vale? además también hago un poco de promoción, si queréis seguir a Pokémon Unite Info subo un montón de cosas, ¿vale? y desde el primer día estoy subiendo contenido así que tenéis aquí el arroba, ¿vale? de mi cuenta, por si queréis seguirme que ya os digo que subo todos los días nuevo contenido de Pokémon Unite ya que es raro el día que no tengamos algo que hablar bueno, vamos a darle ahí a reproducir, ¿vale? tenemos ahí pues al Koopa haciendo la jungla pues básicamente matándonos uno de colo con sus básicos después aquí tenemos lo mismo, ¿vale? parece que el básico cuando estás al lado de alguien también lo apoya o sea que es posible que sea un básico muy muy débil y ahí tenemos como meter los puntos después su forma desatada, que mola muchísimo esto es una locura, o sea, me encanta la Unite de este Pokémon después le hace eso a los Pokémon rivales es una locura, o sea, me encanta, tengo que probarlo voy a jugar mi primer gameplay, obviamente en el canal y no tenemos la licencia porque se consigue gratis, pero dentro de unos días pero sí que tenemos la temporal, que eso se activa al momento así que jugaremos con la temporal en partida random y ahora vamos a ver aquí lo que serían los trailers tanto de Joopa, ¿vale? como del evento de Pokémon Day en general o sea, un poquito de todo también han subido un trailer de un minuto y diez segundos que está muy interesante vamos allá, viendo lo que hay primero obviamente, bueno, nos enseñan ahí el Pokémon Day nueva ropa gratis, que por cierto también hablaremos de cómo se consigue pero no haré un vídeo porque simplemente es entrando al juego y desbloquearéis, pues tanto el conjunto de la gorra como la camiseta y esto es una skin de Joopa que está en la tienda de oferta, ¿vale? ahí tenemos al Joopa con un movimiento que me parece interesantísimo o sea, volver en el tiempo o en el espacio atrás después este movimiento, que también está muy muy bien de rotación o sea, es un Pokémon muy muy bueno o sea, me encanta lo que veo en los trailers, me gusta mucho esto es para conseguir el Pokémon, ¿vale? esto lo veremos en un vídeo más adelante para conseguir la licencia y nada, esto son cosas aparte unas skins, más skins por aquí y el nuevo evento que es el que digo que va a rellenar los cargadores muchísimo más rápido o sea, en un segundo ya tendremos los movimientos para volver a utilizar esto lo tendremos el fin de semana en principio, ¿vale? sábado, domingo y lunes partidas rápidas donde básicamente vas a tener los movimientos refrescados en un segundo una locura ahí vemos el movimiento Unite y el Unite de Joopa mola mucho, o sea, me mola tengo ganas de ver este Pokémon más auxiliar o sea, es un Pokémon que va a ayudar al equipo y me parece muy chulo o sea, me parece muy chulo, muy interesante quiero probarlo ya de ya así que vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? vamos a seguir subiendo los vídeos sobre todo de Joopa hoy voy a centrarme en Joopa, supongo entre otras cosas, ¿vale? si tengo más tiempo, pues hago más vídeos pero bueno, muy interesante, muy chulo el nuevo Pokémon de Pokémon Unite déjame en comentarios qué tal os parece Joopa, ¿vale? y también obviamente, pues, cómo veis lo que ha hecho Unite en el Pokémon Day por el festividad de Pokémon Day yo creo que de todos los juegos hasta ahora ha sido el mejor con diferencia o sea, mejor que el Café Mix mejor que el otro del Master y tal o sea, mi Pokémon Unite y Escudo lo mismo me parece que han sido cosas, pues, bien y ya está pero esto de Unite me parece que ha sido top, top o sea, me parece que lo han hecho muy, muy bien chicos, nos vemos en el siguiente vídeo venga, nos vemos